Por el campo voy Al amanecer cuando el sol despierta y desplandece Y su tibio calor me despierta El anhelo de una vida limpia y sana Supe la montaña caminante Luchas con valor a cada instante Porque el sol que infunde el calor Te dará su fuerza y valor Caminemos siempre adelante Luchas por vivir o te cantes Porque el sol que infunde el valor Te dará su fuerza caminante Durante el viaje Un número interminable de tristes acontecimientos se suceden en el camino Pero así como acontecen momentos tristes También existen cosas agradables Remy trataba de recuperarse de la pena que le causó la muerte de Dulce y Servino Aunque la verdadera tristeza del viaje Aún estaba por iniciarse Capítulo 22 El famoso actor Corazón Aleje Remy y el grupo tenían prisa por llegar al parque de Dulce y Servino El pueblo en busca de un médico La fiebre de corazón alegre no había cedido La terrible noche en las montañas cubiertas de nieve Donde murieron Dulce y Servino Aún estaba latente El frío de la noche en las montañas cubiertas de nieve Había ocasionado que Corazón Alegre bajara con una severa fiebre Una fiebre que era peor de lo que parecía Muy bien Remy Nos quedaremos en ese hotel Es un hotel muy respetable y debe ser muy caro Sí, un momento por favor Bienvenidos Está nevando otra vez El tiempo está horrible ¿Pero qué? Queremos una habitación Para su información, señor Sucede que este es el mejor hotel del pueblo Y no tengo habitaciones baratas disponibles Quiero una buena habitación y que tenga chimenea ¿Qué? ¿O acaso en este hotel aceptan a los huéspedes solamente por su apariencia? ¿Qué dice? Oh no, de ningún modo, señor ¡Botones! Condúzcanos, señores, a su habitación La chimenea está encendida Gracias Todo marcha bien, Corazón Alegre Y además hay chimenea en la habitación, así que estarás caliente Y ya he ordenado tu comida favorita Aquí está Vino recalentado con azúcar Bébelo, Corazón Alegre Esto calentará tu cuerpo ¿Pero qué es lo que pasa, Corazón Alegre? Siempre creí que te gustaba Bébelo Tiene la temperatura muy alta Remy Bebe este vino, pero bébelo rápido Te hará bien Sí, señor Muy bien, hijo No sientes cómo va calentando tu cuerpo Sí, señor, ligeramente Muy bien, hijo Estupendo Estupendo ¿Qué es eso, mi pijama? Sí, hijo, apresúrate Póntelas inmediatamente Quiero que duermas junto a Corazón Alegre Ah, ahora comprendo Debo calentar a Corazón Alegre ¿Verdad, señor Vitalis? Así es, Remy Voy a tener que salir Voy por un doctor Confío en ti Yo lo cuidaré Yo lo cuidaré No se preocupe Estás caliente, ¿verdad, Corazón Alegre? Bebí un poco de vino y estoy mareado No se preocupe ¿Qué es esto? ¿Para qué me llamó, señor? El niño no tiene fiebre No es el chico, el enfermo El enfermo es el que está junto al niño ¿Junto al niño, dice? Señor, usted me confunde Yo no soy veterinario Soy un médico de seres humanos Estoy consciente de eso, doctor ¿Cómo se le ocurre sacarme a la calle con este clima? Vaya forma de bromear Me retiro, señor Y ahora, hágame el favor de retirar este perro de mi camino ¿Escuchó? Doctor, admito que con toda intención rehusé decirle que el paciente era en realidad un mono Pero me enteré de que usted es el mejor médico del pueblo Así que no dudé ni por un momento en solicitar su ayuda Pero hay un veterinario en el pueblo y sería conveniente No es conveniente No es conveniente Aunque recomiende un veterinario Los que viven aquí se especializan en animales de granja como vacas y caballos Es posible que no puedan examinar a un animal nacido en África como este mono Lo más probable es que jamás hayan visto uno Y en ese caso, un doctor tan reconocido Un doctor que comprende lo que es el valor de una vida Cualquiera que esta sea Aunque solo se trate de la de un mono No creo que se niegue a ayudarnos Por eso se lo suplico, doctor Sálvelo, por favor Está bien, está bien Lo examinaré Muchas gracias, doctor No es maravilloso El doctor dice que te examinará, corazón alegre Eres muy afortunado El diagnóstico del doctor fue pulmonía Por el momento su vida no está en peligro Mientras le sigan dando su medicina Pero tengan cuidado cuando empiece a toser Tengan mucho cuidado Tal vez pienses que somos extravagantes Al hospedarnos en un hotel tan elegante Siendo que no tenemos mucho dinero Pero verás Debido a que somos huéspedes de este hotel de primera clase El doctor decidió venir De todos modos No importa que tanto dinero nos cueste Debemos salvar a corazón alegre Si trabajamos podremos reunir el dinero Caminaremos sin ningún tropiezo ¿Verdad, Remy? Sí, señor Kathy nos está diciendo Que él también va a trabajar muy duro Pero las cosas no marcharon tan bien como Vitalis y los demás Pensaron Día y noche nevó sin cesar Tres, cuatro días Había transcurrido una semana Desde que el doctor examinara a corazón alegre El enfermo perdía el apetito Y el deseo de vivir Y para empeorar la situación Sufría accesos de tos Corazón alegre, corazón alegre ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Te sientes muy mal, ¿verdad? ¿Qué tienes? Pobrecito No te preocupes, todo resultará bien Descansa un momento, por favor Si toses Te sobaré la espalda del nieve Corazón alegre Está llorando, señor Se siente mal Debe estar sufriendo mucho Conciencia Conciencia El mensajero del doctor La consulta anterior Muchas gracias Dígale por favor que pasaré a visitarlo En unos cuantos días Quiero decirle algo también Respecto a la cuenta del hotel Dígale al gerente que liquidaré la cuenta Cuando nos marchemos Lo siento Discúlpeme por favor Está nevando demasiado ¿Cuánto tiempo tiene que nevar? Ahora no podremos hacer una representación Aunque lo quisiéramos Y aunque quisiéramos llamar al doctor Una vez más tenemos que pagar la cuenta Por su consulta anterior Maldita nieve Primero fueron servino Y dulce Y ahora esto No, no ¿Acaso también quieres llevarte A corazón alegre? No lo permitiré No lo permitiré No lo evitar No lo permitiré El gran enemigo, la nieve, dejó de caer Y el sol que tanto habían esperado, por fin apareció tres días después Esa mañana, por una extraña razón, Corazón Alegre no tosió Parece que hoy se siente muy bien, duerme profundamente ¿Usted cree que haya mejorado? Así lo espero, Remy Vamos Vitalis y el grupo, tratando de no despertar a Corazón Alegre Calladamente hacían los preparativos para su actuación Era su primera oportunidad de ganar dinero desde que llegaron a este pueblo Vámonos Remy, conviene dejarlo descansar Es lo mejor, si despierta seguirá insistiendo ¡Gracias! 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 Hola a todo el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! La participación del grupo de Vitalis se limitó a canciones, bailes y otras representaciones sencillas! Por lo tanto, aquel mermado grupo de artistas se esforzó aún más Un acto sencillo Un acto sencillo, cualquier cosa tenía que hacerse bien Se movilizaron a diferentes lugares del pueblo Si permanecían en un solo lugar, las representaciones no reviviarían lo suficiente ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Al caer la noche, la nieve inclemente empezó a caer otra vez y las ganancias eran muy escasas. Recolectamos muy poco. Esto no nos alcanza ni para las medicinas. Es que, ¿te gustaría hacerlo de nuevo? ¿Quieres intentarlo? Ajá. Muy bien, adelante hijo, tratemos de nuevo. ¡Ah, es un compañero! ¡Es un compañero de ellos! No, no. Corazón Alegre, tú deberías estar durmiendo. Ven acá. Espérate a mí. Corazón Alegre está decidido a actuar en la obra. Ha arriesgado todo para trabajar con nosotros. Entonces, ¿por qué no presentar la pieza favorita de él? ¡Bravo! 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 Corazón Alegre, estuviste estupendo. Es la mejor actuación de tu vida. ¡Corazón Alegre! Corazón Alegre había muerto. Corazón Alegre. ¡Corazón Alegre! ¿Por qué, señor Vitaly? ¿Por qué? Corazón Alegre, corazón Alegre. ¡Corazón Alegre! ¡Corazón Alegre! Corazón Alegre, corazón Alegre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!